Si a tu ventana llega una paloma, trácala con cariño que es mi persona. Cuéntale tus amores, viéndole vida, corona la versión que es con sangre. Que dame tu amor, ay que ven se van al cielo, todos los negritos mueren. Pintor que pintas con amor, ¿por qué desprecias mi color? Si sabes que en el cielo, también los quiere Dios. Pintor de santo de alguna, si tienes alma en el cuerpo. Porque al pintar eso cuerno, te olvidaste de los negros. Siempre que pintas y gloria, pintas angelitos negros. Se van al cielo, todos los negritos buenos. ¡Ole, ole, qué bonito, angelitos negros! Pintor que pintas con amor, ¿por qué desprecias mi color? Si sabes que en el cielo, también los quiere Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!